...y poder dar mejor alimento a nuestros niños, orientar y promover la buena lactancia materna, el amor que nutre y protege. Con un gran pasacalle por las diferentes arterias de la ciudad de Tarapoto, personal de salud de enfermería, obstetricia y técnicos en enfermería del Hospital de Tarapoto, Banda de Chilcayo y Esalud, participaron de esta actividad, dando así inicio a la Semana de la Lactancia Materna a nivel nacional, que va desde el 21 al 27 de agosto. Gloria Masifén Pérez, Coordinadora de Neonatología del Hospital de Tarapoto, señaló que esta actividad se desarrolla a nivel nacional y busca promover que la lactancia materna es la más eficiente para garantizar el desarrollo del bebé. ...celebrarse la Semana de Lactancia Materna a nivel nacional, este del 21 al 27, el Hospital Tarapoto en organización con el Colegio de Enfermeros, de obstetricia también, y las diferentes instituciones nos hemos reunido este día para dar el gran lanzamiento de la Semana de Lactancia Materna. Lo que enfoca en poder nosotros empoderarnos y poder dar mejor alimento a nuestros niños, orientar y promover la buena lactancia materna, el amor que nutre y protege. ¿Esta actividad hasta cuándo va a ser? Sí, tenemos una programación del 21 al 27, teniendo una serie de actividades dentro de la institución. Uno de ellos es que en el Hospital Minza Tarapoto vamos a conmemorar o celebrar a las mamitas estrellas, a las trabajadoras lactantes que día a día ellos para venir a trabajar tienen que sacarse la leche y en lo posible nutrir a los niños, a sus niños, con el mejor alimento que viene a ser la lactancia materna. Hablemos en situ, porque hay personas a veces que dicen, no, que mejor es darle fórmula a que el pecho. Hay que, en todo caso, educar a la población. ¿Qué es lo que puedes decir al respecto de eso, licenciado? No hay otro alimento que pueda reemplazar a la leche materna. Aparte de ello, la leche materna no le cuesta a la mamá, es gratis. Lo puede brindar a su bebé cualquier momento del día, cada momento. Antes hablábamos de una alimentación cada dos horas, pero sin embargo ahora hablamos de una alimentación cada vez que el bebé lo quiera. Asimismo, la funcionaria del Hospital Tarapotino dijo que antes era obligatorio dar lactancia hasta los seis meses. Sin embargo, ahora es hasta que el niño lo requiera. Puede ser hasta los dos años. El bebé lo va a pedir siempre y lo que aconsejamos, recomendamos como trabajadores de la salud, es que la leche materna lo brindemos exclusivamente hasta los seis meses. Y bueno, haciendo una ampliación hasta que el niño lo quiera. Bueno, es importante que los niños reciban esta leche materna, porque les va a ayudar no solamente a su desarrollo, sino también a la protección de muchas enfermedades que son muy prevenibles a través de una buena alimentación. Está comprobado de que darle leche materna es mucho mejor de darle, digamos, fórmula al bebé. Por supuesto que sí, ¿no? La leche materna está diseñada exclusivamente para poder alimentar a los bebés, ¿no? Esto le protege también de sus huesitos, le hace más fuerte. Aparte del desarrollo que le brinda, le va a brindar una mejor inmunidad, previniendo muchas enfermedades que prevalecen en la infancia. Hay algunas mamás que también creo que se resisten a darle al niño a veces cuando tiene dos años, tres años. Sin embargo, hay otros que amamantan hasta los diez años, creo, ¿no? Sí, antes se hablaba de una alimentación hasta dos años, ¿no? Pero ahora se habla de que tiene que ser a demanda, ¿no? Hasta que el niño deje por sí solo la leche materna, que por sí no le va a hacer ningún daño. Si la mamá se cuida, por ejemplo, con métodos anticonceptivos, tampoco le va a hacer daño la leche materna al bebé. Por eso decimos que la leche materna es el oro puro, el oro líquido que nosotros como mamás brindamos a nuestro niño. Y este año queríamos enfocar bastante en la mamá lactante, ¿no? Las mamás trabajadoras que vienen a hacer su labor, ¿no? Labor del día, pero hay alternativas para ellas de poder crear un propio banco de leche exacto, ¿no? Donde dejar extrayendo la lechecita para que los bebés puedan alimentar de ese alimento natural y lo más importante, ¿no? Poderles proteger a nuestros niños. Finalmente, invitó a la población a las actividades que realizarán, como una feria informativa en la Concha Acústica. También premiarán al bebé mamón y otros más. Y aparte de hoy día, tenemos también el gran lanzamiento de la lactancia materna en el auditorio del hospital, donde se va a dar apertura esta semana. El día 23 tenemos una feria informativa que se dará en el Ex Concha Acústica, donde se va a compartir también bastante información con respecto al apego precoz, a las técnicas de lactancia, al tiempo y todos los mitos que se pueden ir aclarando, ¿no? Aparte de ello, se va a hacer un concurso del bebé mamón, ¿no? Donde se va a hacer invitación a los bebés hijos para que puedan venir y concursar, ¿no? Y ver quién es el bebé mamón. Seguidamente de ello tenemos la actividad también en el hospital, el día 25, celebrando a la mamá lactante, ¿no? Se les va a hacer una pequeña ceremonia a las mamitas trabajadoras del hospital, que ellos también se merecen ser, digamos, celebrarles, agachajarles, porque el dar de lactar y trabajar es un gran reto.